Ubicado en los límites del Consejo Popular Yahuaramas, lugar donde cayó en combate Henry Reef, el inglesito, se erige un monumento nacional que lleva su nombre y por estos días es objeto de acciones de reconstrucción. El obelisco presentaba un deterioro inminente por causa del tiempo, ahora se ejecuta un diseño de reparación que pretende modificar su estructura. Según declaró al diario 5 de septiembre Olieder Tardío Rodríguez, inversionista de la Dirección Provincial de Comunales, los trabajos constructivos incluyen la edificación de una plaza de actos y de una sala de historia, con objetos de la vida y obra de este patriota, quien diera su vida en la Guerra de Independencia. Actualmente la sala de historia existe con escasas condiciones en el poblado de Yahuaramas y ha sido mantenida por los propios pobladores en interés de rescatar las hazañas de Henry Reef en tierras cubanas. Además, se construirá un parqueo para los visitantes y se plantará un roble americano que unido al cambio de valla constituirán la insignia del lugar, añadió Tardío Rodríguez. La inversión está calculada en un monto de dos millones de pesos financiados por el presupuesto del Estado, un homenaje merecido a Henry Reef y también a la Brigada Médica Cubana que en su nombre salvan vidas en el mundo. Yanelis Pereira García, Notisur.